Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, aprueba Coahuila el matrimonio gay. Con 19 votos a favor y uno en contra del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se aprobó en el estado de Coahuila el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue durante la sesión del Congreso Local de este lunes cuando se dio lectura al dictamen para modificar el Código Civil y el Código Procesal Civil, y con ello, permitir que dos personas del mismo sexo puedan acceder al derecho de contraer matrimonio. El dictamen cita, negar este derecho es atentar contra una comunidad lésbico gay. Es menester para el estado velar porque ninguna institución legal, incluida el matrimonio, discrimina a las personas con base en su orientación sexual. Con esta reforma al Código Civil, Coahuila se convierte en el segundo estado en aprobar los matrimonios igualitarios. La bancada panista se reservó tres artículos. El diputado Edmundo Gómez indicó que la unión legal de personas del mismo sexo son tesis aisladas, opiniones y no tratados internacionales. Tras realizar esta observación en tribuna, un integrante de la comunidad gay gritó en la sala de sesiones que si no se respeta su derecho al matrimonio, no lo está respetando a él.